Amarme Es perderse Bien No te preocupes Ya me quisiste Naciste Para querer Hoy te toca dejarme Hoy Vuelvo a ser El que siempre fui Guarda Los premios Para cuando esté muerto Debo seguir No hay tiempo Que perder Mi corazón Es una estrella Tira mi alma Por un cielo De tinieblas En mi vida Atrás debo toda La tragedia Tengo el poder De verlo Todo y mal Todo y mal De libertad Soy como un fugitivo Está muy solo Está muy solo Mi corazón En mi mirada En mi mirada Se botó toda La tragedia Tengo el poder De verlo De verlo Todo y mal De verlo De verlo Mi corazón Mi corazón Todo y mal 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 Todo y mal